¿Qué tal la leyenda que a Xenay le comentaron que en Nostra CPC no se podían hacer juegos como el Scroll? Y él dijo, sujétame el cubata, Corsair para Nostra CPC, ¡vamos a verlo! Bueno, pues ya estamos aquí con el Nostrad Y nada, le damos el Rundish aquí preparado Para cargar este impresionante Corsair Ahí vamos y... Y nada Es un juego lanzado de la Xenay Online 2020 Y nada, el estilo gráfico muy parecido Resultará muy similar al del Dragon Attack También se la hay, la pantalla de carga está muy chula Muy chula aquí con la piloto de la nave Creo que no creen tener que es la piloto con los labios pintados Y nada, pues aquí ya lo veremos Fijaos, ¿eh? Como el modo... El logo de Corsair y tal es muy similar Para el de Dragon Attack como comentaba Y en esta ocasión pues... Axel ahí ha... Ha requerido los servicios del amigo y maestro McLean Porque se lo ha vuelto a currar Otra sacada de McLean, como digo yo Y nada, vamos a ver un discuta difícil Perdón, fácil y joystick Y fácil ya veréis por qué Porque es que... Es que ya es jodido Vamos a ver... Vale, pues aquí tenemos la nave Fijaos, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Aconsejo a todo el mundo Por... Uy... Aconsejo a todo el mundo que lo jueguen... Que no lo jueguen... Que no lo jueguen a la máquina Que lo jueguen en el Retro Virtual Machine Porque... El scroll... El scroll lo va a notar, ¿eh? Este juego va a ser un uso de scroll Por software, no es por hardware Pero... Pero fijaos que bien va, ¿eh? Ya... Vayamos Eh... Y hay juegos que... Que están dando un gran uso del scroll De la Astra CPC Bueno, estoy... Es de que hay que estar muy concentrado Es que es difícil Eh... Un gran uso del scroll de la Astra CPC Como puede ser el Pimbal Dreams El Red Sunset O este mismo, entre otros Y... Y bueno, pues es todo La leyenda De los haters del scroll Pues va a decaer un poco Como... Con estas... Con estas curradas, ¿eh? Se le dice Siempre hace buenos trabajos Y... Y con la música De McLean En el game Es espectacular Quiere decir que tiene El juego tiene menos carácter gráfica Del que puede tener Por ejemplo El Red Sunset Que también tiene un scroll Espectacular Aunque para mí este scroll Es bastante mejor Pero, claro Pues más... Más simple Gráficamente Aunque... Tiene detallitos Fijaos Estas escuadras de dos No me voy a descargar El mal otro Ahí cuando vamos notando Lo que son escuadras Pues nos va soltando Uno... TG Powerhouse Este es el boss De primer nivel Y único nivel Que tenemos Puesto que esto es un trainer Eso está bien Eh... Esas escuadras Cuando nos va hablando Rayos Que serán multiplicadores De puntuación Ahora se lo deja de disparar Eh... Multiplicadores de puntuación Pero no... Lo que es el demo No tenemos power-ups Como tal O sea, mejor de disparar O medio más Imagino que... Imagino que en la versión final Pues si habrá algo No lo sé La verdad Y un detallito Que no me gusta Es que no sé Donde están las vidas O yo no las he encontrado Al menos A ver... El boss No tiene mucha complicación Al principio Ya veis Simplemente es esquivar Las balas Y disparar Cuando encuentro Un huequecito Pero... Ahí está Pues es... Ahí vamos a encontrar Las primeras zapositas Que nos van a... A disparar En una... Si nos deja Dos... Y tres Vale Vamos a por este ojo Ahí vamos a eliminar Los cuatro ojos Vamos el bichejo de arriba Eh Justo en el centro Por la boca el tío Venga A ver si veis fuerte Uy Aquí se nos ponen las cuatro Aquí se complica un poco la cosa Vale Ahí Me ha cazado Me ha cazado No sé si me queda a vivir La... Cuarto liquidado Hasta aquí Eh... Sí Un gameplay corto Tampoco el juego no... Esta versión Esta versión del juego Es decir No da para mucho más Visto que ya digo Esto es un... Aquí lo estáis viendo Una... Un simple nivel Precuela del juego Del juego completo Que vendrá por dentro A los CPC Y nada Xeray Gracias por este juegazo A McLean Gracias por esa amenaza de música Y esperamos... Esperamos la versión final Y... La dificultad Pum... Me ha costado Me ha costado bastante Eh Me ha costado Y no lo he conseguido Así que... Poco más Echadle un vistazo Descargarlo Probarlo Y ya digo Quien lo juegue No me viene a ganar Que lo juegue En... Les recomiendo Que lo jueguen Retro Virtual Machine Por ejemplo Porque... Es donde va a haber Donde va a haberlo Realmente Como se mueve ese scroll Y... Poco más que decir Espero que os haya gustado El vídeo Y lo que siempre os digo Si os ha gustado Suscribíos Dale un like Comentad lo que os apetezca Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo para todos Un saludo para todos